Ahora sí parece, ¿no? Ahora me ha visto cosas del directo que dice. Miguel Ángel ha dicho que efectivamente somos en España unos privilegiados, privilegiados como profesionales, porque estamos en un ámbito de trabajo absolutamente gratificante. Y privilegiados también como ciudadanos porque tenemos un sistema, tanto sanitario como una organización modélica, que nos permite que en España más de 100.000 personas hayan recibido un trasplante hepático a lo largo de todos estos años. El año pasado se hicieron más de 3.000 trasplantes renales y más de 1.300 hepáticos. Y en España la probabilidad de que una persona que necesite un órgano sólido se pueda trasplantar es la mayor del mundo. En estos momentos estamos asumiendo o vislumbrando una serie de retos a nivel técnico. Acabamos de oír a los ponentes de la mesa anterior, pues los retos técnicos de optimización de los injertos, de aumentar el pool de donantes. Estamos asistiendo también a retos a nivel logístico. Vamos a pasar de una medicina basada en la evidencia a una medicina basada en datos. Y disponemos también de herramientas basadas en la proteómica, en la genómica, que integradas con los datos probablemente nos lleven a tomar unas decisiones mucho más acertadas y más eficientes en los próximos años. Y esos son retos que como profesionales estamos asumiendo. Pero no tenemos que perder de perspectiva que nuestro objetivo es dar vida a pacientes que de otra manera están condenados a la muerte o dar mejor calidad de vida a pacientes que están conectados a una máquina, como pasa con los pacientes renales. Y poniendo el foco en ellos, ¿qué es lo que ellos sienten? ¿Cómo viven todo esto del trasplante? Os vamos a presentar un estudio etnográfico de pacientes que nos van a contar su realidad, sus miedos, sus vivencias. La situación que estoy viviendo ahora después de 15 años de diálisis es como un regalo. Con lo cual, a partir de ahí, sí que, por supuesto, que los medicamentos, que tal y cual, pero se lo veo de otra manera. ¿Tú cuando no te encuentres bien, no puedes hacer nada? ¿Siempre piensas, puedo hacer esto, puedo hacerlo otro, pero no llegas? Y cuando te lo plantas me dices, vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo ya, que me encuentro bien, o sea, que el mañana me encuentre mal. Porque el ahí, el ahí, que va a pasar algo, ahí. Sí, que le parecía increíble, ¿no? Cuando le dijeron que ya tenía... No pensé que era posible. Y le dio ilusión, pero miedo, una mezcla de... A la vez, sí, sí. Has de aceptar que eres enfermo. Y has de aceptar que vas a tener siempre unas limitaciones y paralelamente unas ciertas obligaciones. E intentar disfrutar al máximo de los buenos momentos que tienes. Porque buenos momentos los tienes, y yo he tenido la tira. Uno de los síntomas que noto a raíz del trasplante renal es mi bajada de defensas. Es decir, me tengo que proteger mucho más de los fríos y las corrientes, ya que soy muy propuesta a enfermarme. Otro de los síntomas que he notado a través del trasplante renal es la memoria. Antiguamente retenía muchísimo más las cosas que ahora. Ahora no retengo tanto las cosas. Creemos que es debido al trasplante a la medicación. Porque hay días que es más acentuado y hay días que es menos acentuado. Aquí veíeu también los efectos secundarios de la medicación, los pequeños trámolos que tenemos. Molestias, malestar, sudor, molestias, incluso en el cerebro también. Incluso en el cerebro también. En la parte de los oídos. Notaba, no sé, notaba cosas raras. Cosas como mareo, no, no, como mareo, como que te sube la sangre. Los tres o cuatro días antes de la visita del control, los tres o cuatro días de fantasmas por todos los sitios. No me consideran un bicho raro. ¿Por qué? Porque claro, tú te lo consideras. Y entonces se lo preguntas. Doctor, ¿qué me pasa esto? Lo que más preguntas es si vamos a sacar delante de mi alma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y si eres optimista al médico. Bueno, estos testimonios que son de trasplantados renales son absolutamente extraprobables a los receptores de otros órganos sólidos. Hemos visto sus vivencias, cómo le cambia la vida, cómo vuelven a tener una capacidad de vivir realmente, de disfrutar del día a día. Pero también hemos visto cómo ellos vivencian pequeñas cosas, pequeños trastornos, cómo los ponen en relación con la medicación. Cómo habéis que decirles a veces, mira, que eso me pasa a mí, no tengo un trasplante. Y eso lo vemos nosotros como médicos. Y como médicos también ellos nos han transmitido cómo les podemos infundir confianza, miedos y cómo cada vez que van a la consulta, pues lo que nosotros les digamos les va a marcar profundamente. Si el objetivo fundamental del trasplante es, como hemos visto, dar vida y dar calidad de vida a los pacientes. Pero estamos también obligados a que el sistema sea eficiente, a que podamos sostener realmente el sistema y la equidad de los programas de trasplante. Y el objetivo fundamental de la supervivencia lo logramos. Antes hemos oído cómo el impacto que hay en supervivencia en cualquier receptor de trasplante de órgano sólido excede con diferencia al que tendrían en ausencia de ese trasplante. Sin embargo, como vemos aquí en esta diapositiva, es inferior al de la población normal, la población no trasplantada de ningún órgano. Ante lo cual nos planteamos en qué punto estamos, cómo podemos optimizar estos resultados que ya de por sí son buenos. Bueno, pues partimos de un escenario que cada vez las cosas se nos van poniendo más difíciles. Tenemos mejores recursos, mejores fármacos, conocemos las técnicas, rescatamos órganos, pero los pacientes nos llegan al trasplante cada vez con más edad, más comorbilidad. Y también tenemos problemas con los donantes, cada vez también son de edad más extrema, los riesgos expandidos que hemos oído esta mañana. Y así nos enfrentamos a una población con más comorbilidad, con unas necesidades individuales en las cuales hemos de afrentar bastantes complicaciones. ¿Qué podemos hacer? Marta Elena, yo siguiendo un poco con lo que tú dices, cada vez me preocupa más cuando recibimos una oferta. Yo creo que a Ana le ocurre igual. Son donantes con edades muy avanzadas, muchas comorbilidades. Y como tú bien dices, receptores llenos de una mochila llena de comorbilidades. ¿Cuáles son esos detalles que podemos hacer los clínicos de cara al seguimiento en el medio y largo plazo? Tenemos muchísimo que hacer, obviamente. Hay que individualizar cuidados, hay que ver al paciente en su propia idiosincrasia. Y tenemos una serie de herramientas y de conocimientos ya que hemos ido adquiriendo a lo largo de todos estos años. ¿Qué retos tenemos actualmente desde la inmunosupresión? ¿Cómo podemos actuar frente a estas dificultades o estos retos que se nos plantean? Pues tenemos cuatro escalones fundamentales. Primero sería, pensando en la inmunosupresión, el garantizar la adherencia, el maximizarla. Segundo, disminuir la variabilidad intraindividual de los inmunosupresores. Tercero y cuarto sería lograr la inmunosupresión justa en cada paciente. Evitar circunstancias de infra como de sobreinmunosupresión. Y esto que parece así, desglosado en cuatro idios pequeñas, realmente tiene mucha complejidad. La adherencia terapéutica sabemos que es muy, muy importante. Y por adherencia no hemos de pensar solo en que el paciente no deje la medicación inmunosupresora. Que sabemos que algunos pacientes que la puedan abandonar o incluso en otros países en que no haya cobertura económica de los inmunosupresores, esto puede ser un problema importante. Hay también falta de adherencia cuando la administración, cuando la toma de la medicación es errática, cuando hay saltos puntuales, etcétera, que intentan los pacientes compensar de alguna manera. Y esto tiene un impacto del etéreo en la función del injerto y sobre todo lo sabemos en el trasplante renal. Se ha demostrado como la existencia de rechazo de mediación humoral mediado por anticuerpos es muy importante en este tipo de pacientes. De hecho, en este trabajo que veis aquí en esta diapositiva, casi la mitad de los pacientes con rechazo probado por biopsia eran pacientes no adherentes. Con lo cual, quiere decir que si optimizamos el grado de adherencia, probablemente disminuiremos este problema en casi la mitad. Por otra parte, la adherencia es un compendio en la consecuencia de muchos factores. Factores que son modificables, es individualizar los cuidados, básicamente. Hay unos elementos sociodemográficos. Sabemos como hay pacientes que en determinadas etapas de su vida pueden tener problemas, o el paso de la adolescencia al adulto, en el caso de los receptores infantiles, puede hacer que los pacientes sean más erráticos en sus tomas. Entonces, el incidir en este tipo de problemas, tenerlos identificados, es muy importante. Igualmente, un factor condicionante de falta de adherencia puede ser la complejidad de los tratamientos. A veces nos olvidamos lo difícil que es llegar a tomar 15 medicamentos a varios horarios. Algunos dentro de las comidas, otros fuera de las comidas. En la medida que al paciente le demos herramientas sencillas, probablemente ganemos muchísimo en adherencia. Y luego, ¿qué soluciones planteamos a estos riesgos? Pues, partiendo de esos problemas, identificar en cada momento programas educacionales, facilitación de recursos. En España lo tenemos afortunadamente, de administración de los fármacos. Y luego, facilitación de la vida de los pacientes. Que sea compatible o que sea fácil de llevar todo el seguimiento que requiere el adecuado cuidado de su órgano. El segundo aspecto sobre el que podemos actuar y que puede ser condicionante de supervivencia tanto del paciente como del injerto a largo plazo es la variabilidad dentro de los pacientes. Sabemos que hay pacientes en los cuales las determinaciones de niveles valle de inmunosupresores pues tienen una horquilla muy amplia y hay momentos en que están por encima y otros están por debajo de los niveles adecuados. Y esto sabemos que tiene un impacto también del etéreo sobre la función del injerto. Y tiene varios factores. Algunos son idiosincráticos sobre los cuales no podemos actuar. Básicamente, pues los pacientes con determinados polimorfismos o determinados perfiles especiales son más difíciles de que mantengan esos niveles en ese rango estrecho. Pero luego hay factores modificables que pueden ir surgiendo a lo largo del seguimiento del paciente como la intercurrencia de procesos gastrointestinales, la coadministración de otros fármacos, también incluso la intercurrencia de problemas relacionados con el injerto como puede pasar en el hepático que nos puede obligar a hacer ajustes de dosis para mantener ese rango que es el deseado. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es encontrar lo que cada paciente necesita en cada momento. Esto no es sencillo, obviamente, pero tenemos que evitar las circunstancias de infrainmunosupresión que sabemos que asocian al desarrollo de aparición, por ejemplo, en el trasplante renal, de anticuerpos de un antiespecífico y que disminuyen la funcionalidad del injerto a largo plazo. Y esto hay que hacerlo de manera coordinada, ponerlo en una balanza con la necesidad individual del paciente en cuanto a sus comorbilidades. Tenemos que ajustar la medicación al desarrollo de comorbilidades relacionadas con la edad o con los propios inmunosupresores y pensando siempre en la calidad de vida y en lo que al paciente le queda por recorrer a lo largo de su existencia.